El resumen del caso, la señorita Crane fue a la subasta del mercado negro como una cliente, el vale, ok, 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 eso tendría bastante sentido, dice El Raincoat, el chubajero rojo, era uno de los objetos para la subasta, creemos que dejó su sitio o su asiento después de ganar la subasta para él La única salida del almacén es la trampilla que lleva a la plataforma de vista, la señorita Crane salió de la plataforma de la vista donde fue atacada por Kay Faraday Así es como vio su final y eso concluye mi resumen del caso El chubajero rojo, o el impermeable rojo, estaba, bueno, se estaba vendiendo en la subasta, es un hecho Es bastante probable, el chubajero rojo fue encontrado como una prueba en el asesinato, bueno, en el intento de asesinato del presidente Sing Fa, como bien sabes Originalmente habría sido guardado en un lugar apropiado, pero cuando le pregunté, bueno, entendí que había sido, bueno, que se había perdido Y de alguna manera llegó a la subasta del mercado negro, ciertamente una conclusión natural Vaya, vaya, bien hecho, Corny, tu explicación es tan clara como nunca Eh, bueno, como que estoy feliz de ello, o sí, lo que sea Fiscal Edgeworth, eh, ¿vas a rendirte ya? ¿O rendirte ahora? Lo siento, pero no lo planeo Ya veo, estoy tranquila ¿Tranquila? ¿A qué se refiere? ¿Ahora qué lo pienso? Su razón para interrogarme ayer todavía se mantiene un misterio ¿En qué está pensando? Vale, creo que tengo una cosa que podría decir Una Una prueba que podría presentar Pero no lo sé Que debería estar aquí Si presentamos Los recuerdo Vale Voy a necesitar hacer otra cosa entonces Supongo Y eso concluye mi sumario Vale, dame una pista La víctima encontró al culpable en el En lo alto del tejado Y el crimen ocurrió ahí Según su razonamiento, el asesinato tomó lugar en la plataforma de vista Pero, ¿fue ese verdaderamente el caso? Algunas pruebas A ver Algunas pruebas debe contar la historia Debería intentar mirar de nuevo Vale Aquí me está diciendo Ey, utiliza tus pruebas Que es lo útil Y Debería tomar esto Esto también Porque tiene la mancha de sangre Así que eso implicaría que el asesinato tomó lugar ahí Actually, no, no, no tendría Creo que tendría sentido hablar de esto Blood on Hidden Leaf ¿Verdad? ¿Tampoco es esto, tío? Pues a Courtney ¿No tienes un problema con esa afirmación justo ahora? Si no es esto ¿Tampoco es esto? Vale, a ver, a ver Vamos a presionar un momento No, no sé Vio su final ¿A qué te refieres con ello? Ella murió O para ser más precisa Fue asesinada El candelabro fue uno de los objetos en la subasta Por lo tanto Kane no habría sido capaz De poner sus manos en él Si fue capaz de mentir No, de esperar En espera al ataque Debe haber sabido sobre el almacén Si entró sigilosamente en el almacén Durante la subasta Podría haberlo obtenido Ahora, si solo Tuviésemos alguna forma de saberlo Totalmente seguro ¿Dónde estaba el candelabro? Durante todo el Todo el Toda la La subasta ¿Sabes? ¿Qué hay de ello? Hmm No hay tal prueba Mis disculpas Esperamos encontrar esas pruebas pronto Edgeworth es bastante malo, ¿sabes? Parece que no serás capaz de utilizar esta línea de ataque ¿Qué? Went to the black market auction as a customer The red raincoat was one of the items up for auction We believe that she left her seat after winning the bid for it The only exit from the store room is the hatch that leads to the B-Win platform Miss Graeme went out to the B-Win platform when she was attacked by Kay Faraday That was how she met her in Oh, espera ¿Y si presento El testimonio de Lota? ¡Bro! ¿Qué cojones tengo que presentar? Hay mil putas contradicciones, colega Vale, a ver Tenía un cierto sentido y era lo siguiente que iba a presentar Pero es que hay 20 putas pruebas que muestran todo lo contrario a que muriese ahí Hay sangre aquí, hay sangre que cayó allí Hay un testimonio de una persona Están los recuerdos de Kay, de que vino una persona hacia ella O sea, hay muchísimas putas cosas Pero solo puedo presentar una Y me toca los putos huevos Pero vale, sí, era algo en lo que había pensado A lo mejor es anterior Vale, no, fue atacada Si fue atacada, fue atacada antes ¡Objectión! ¡Puta madre, tío! ¡Ah! ¿Por qué siguen cometiendo el mismo puto error después de tanto tiempo, tío? Pues, Akurni Encuentro bastante... Bueno, he encontrado esto bastante extraño por un momento ¿Por qué está la señorita Hart aquí con nosotros? Es una testigo de este caso Es solo natural que esté aquí Oh, vaya Creo que soy más como una testigo de oído Más que un testigo de ojo Un testigo de vista Parece que ganar la confianza de otro No es tu punto fuerte, José Kurni Quizá simplemente no deseo ser tan falta de tacto como tú Parece ser que has fallado en... Hacer que la testigo te cuente la información más vital Por favor, miren esta foto Fue tomada por la señorita Hart Esta foto parece haber sido tomada en el almacén ¿Y qué ocurre? Según tu razonamiento El incidente tomó lugar en la plataforma de vista Sin embargo, la señorita Hart encontró el incidente en el almacén Eso es cierto Tomó lugar justo antes de que la foto fuese tomada Espera Si eso es verdad, entonces el razonamiento de Justine Exactamente No se mantiene ¿Qué? Señorita Hart, permítame preguntárselo de nuevo Viste a la persona en la foto con tus propios ojos, ¿correcto? Lo hice Los vi tan claro como mis propios dos ojos ¿Y qué pensaste en aquel momento? Me imaginé que... Que... Bueno, sí Supuse que iba a conseguir una gran exclusiva, ¿sabes? Supongo que eso tiene sentido Eso no es a lo que me refería ¿Qué pensaste de la persona? ¿Eh? Bueno... Pensé que me... Que me ayudaría a llevarme a casa el bacon O sea, que me ayudaría a... A ganarme el dinero ¿Te estás burlando de mí? Ah, vaya No hagas esa cara... Que da tanto miedo Era simplemente una... Pequeña broma La persona en el chubajero rojo Pensé que era el culpable Que era el culpable Espero que lo entiendas ahora El crimen ocurrió Fisca a Letchworth No puedo entender tu argumento Si no lo dices en alto Si hubiese simplemente preguntado Habría... It would have been more than willing to explain Habría... Como... Que habría tenido más que un deseo Explicarlo, vaya Habría estado más que deseosa de explicarlo ¿Explicar el qué? Los sonidos que la señorita Hart escuchó No pueden... Pueden no estar relacionados con el caso Eso es imposible Suficiente de tus excusas ¿Fue la voz que la señorita Hart Escuchó verdaderamente La de la señorita Crane? Tal conversación tan... Como... Algo que es shady Es algo como que... Pues por ejemplo Tratos de contrabando Tal... Eh... Turbias Sospechosas Deben haber sido... Deben haber tenido algo que ver con el caso ¿Cómo sonaba su voz? ¿Su voz? Bueno... No lo sé ¿Cómo se supone que deberías saberlo? Ambos estaban utilizando cambiadores de voz Sí Las voces que la señorita Hart escuchó Deben haber sido alteradas por un... Eh... Una herramienta Debemos entonces cuestionar Si... Eh... Si tienen algo que ver con este caso O preguntarnos si tienen algo que ver con este caso No necesitas protestar solo porque quieres suspirar Pues a Kourtney Parece que te he... Sobreestimado No, no Kourtney Es bastante impresionante ¿Ves? Dices que los sonidos que la señorita Hart o yo Pueden no haber tenido que ver con el caso Incluso si no lo tuviesen que ver Incluso si no lo tuviesen que ver eso no cambia el hecho de que el crimen tomó lugar en el almacén Al menos el crimen debe haber ocurrido antes de que la víctima subiese a la azotea La razón siendo Es que esto prueba que el crimen ocurrió antes de que la víctima subiese a la plataforma Take that A ver, bueno La situación cambia completamente Ya que la sangre puede ser vista en esta foto De haber sido tomada Después De que el crimen ocurriese Parece ser que hemos estado bajo la impresión errónea Eh... Se... Bueno Teniendo en cuenta la condición de la víctima Esta foto muestra la verdadera condición de la víctima La víctima Estaba todavía viva después del ataque Nah ¿Estaba viva? No lo sé ¿Vamos a decirlo? La víctima Fue definitivamente atacada en el almacén Inmediatamente después La víctima Eh... Fue vista con sangre en su mano Eso debe significar Que la víctima todavía estaba viva después de que fuese atacada La sangre en su mano debe haber venido de su propia herida De ninguna manera ¿Estás diciendo que murió de una herida en la mano? No Ese no es el caso Sospecho Que mantuvo su mano contra la herida No puede ser visto en esta foto Pero en aquel momento Debe haber sufrido una herida fatal Oh oh Si eso es cierto Entonces cambian muchas cosas ¿Sabes? Parece ser que lo entiende Esto niega las anegaciones contra Kay Kay encontró a la víctima después de que esta foto fuese tomada Creo que en ese momento La víctima Ya estaba en el filo de la muerte Es bastante probable que Kay simplemente estuviese presente Cuando la víctima llegó al final de su fuerza Eso es una coincidencia bastante grande En efecto Solo puedo decir que estaba en el lugar equivocado En el momento equivocado Fija a Letchworth Parece ser que te has olvidado de un hecho crucial Ah Te refieres a eso ¿Verdad? Debe Estar Haciendo Como que no se ha dado cuenta ¿Ves? ¿Qué acabas de decir? ¿Estás Diciendo que me he olvidado de algo? Corny Creo que es hora de que le demos su Bueno Sus Last Rides Es como Bueno Que le demos el final ya ¿No? Ey Papá O papá Justin está conmigo ¿Sabes? No le dejo órdenes de esa manera ¿Sabes? Incluso aunque eres mi hijo Eres Me das tanta vergüenza No Doy vergüenza Lo siento Pero los dos Dan bastante vergüenza Justin Dale al señor Etchworth su Muy bien Le daré Su Last Rides No sé cómo traducir Last Rides La verdad Es que Es Darte tus Last Rides Tus ritos funerarios ¿Sabes? Es como una cosa de Bueno Darte el final Y ya está La contradicción de Etchworth Cuando el cuerpo fue encontrado Había tres heridas En el pecho De la señorita Crane Estoy seguro De que sabes bien Qué tipo de heridas Eran esas ¿Verdad? Sí Fue acuchillada En el corazón Con El candelabro De De tres brazos ¿Hay alguna persona Que podría sobrevivir Tal herida? Por favor Mira el informe De la autopsia Todavía puedes decir La misma cosa Después de leerlo Bien hecho Justin Con esto El señor Etchworth Eh Hará un Bueno Eh Ofrecerá Un Eh ¿Cómo se dice? Una refutación Por supuesto ¿Por qué harías eso? ¿No oíste lo que Justin acaba de decir? Por supuesto que lo he hecho Y todavía Eh Quiero Objetar No es justo Siempre te opones a mí En cada momento que puedes Nunca ha sido mi intención oponerte O Sí Oponerte ¿De verdad? Es Simplemente no vales la pena mi tiempo Ya veo Así que así es como es Sí, sí Después de todo soy Eso es suficiente ¿Sabes? Le das vergüenza a tu padre ¿Ves? ¿Eh? ¿A qué te refieres, papá? La contradicción de Etchworth Vale Vamos a pasar hasta el fondo ¿Vas a pasar hasta el fondo? Um Señor Etchworth Estaremos bien, Kay No hay nada De lo que debas preocuparte ¿Pruebas de que la víctima Estaba viva después del incidente? Si puedo encontrar eso Kay Había tres heridas En el pecho Estoy seguro De que sabes Que tipo de heridas eran Fue acuchillada Tres veces ¿Y alguna persona Que podría sobrevivir? Por favor Mira ¿Lo puedes decir La misma cosa Después de leerlo? ¿Dónde está el informe? Aquí Vale En el PEC En el PEC Meeting Room Estimated time of death Is something between Blablabla The cause of death Was stabbed once To the left chest With a candelabra Head wound Wasp was morten Burn mark On victim's hand Coroner Doctor Bunny Young No No tengo ni puta idea Si fue acuchillada Tres veces No tendría la marca Aquí Voy a presionar No lo entiendo No sé ¿Qué cojones Tengo que presentar? Tres heridas Eso suena Bastante doloroso En efecto Debemos Castigar al culpable De acuerdo con ello Yo Yo Que no escuches Lo que está diciendo La jueza Courtney Jueza Courtney Por favor Continúe su razonamiento Muy bien Tenía tres heridas Estoy seguro De que sabes Qué tipo de heridas Eran estas ¿Verdad? ¿Por qué no le preguntas A Sebastián En su lugar Por supuesto Sebastián No sabe todo ¿Eh? ¿Yo? Sí Sé todo Obviamente está mintiendo Sebastián Quizá Debería Mirar El informe De la autopsia ¿Sabes? Eh Miremos aquí La herida fatal Fue causada Por el candelabro Oh Así que así es como era La causa de la herida Fue tal y como Sebastián Acaba de decir Fue acuchillada En el corazón Con el candelabro De tres brazos Así que la causa De la muerte Fue una herida En el corazón ¿Es eso correcto? Sí El candelabro Atravesó Su corazón Ya que Esta es la opinión Médica De la doctora Ya aún Debe ser la verdad La opinión Médica De la coronel Sigue mi propia opinión Por lo tanto Es perfecta Ciertamente No puedo ignorar Los informes de autopsia Sin embargo Ey No ignores mi opinión Sin embargo Si la causa de la muerte Fue un acuchillamiento Al pecho de la víctima No contradice Esa prueba Oh Está ignorándome totalmente Justine Di algo Sí No permitiré Que ignores Mi razonamiento Presento entonces Esto aquí Tío Pero Lo podría presentar También antes O sea Es lo puto mismo Lleva Exactamente lo mismo Lo presenta aquí O después Ok ¿Cómo se dice? Jefe de Best ¿Sabes lo que es esto? Parece un chubasquero rojo ¿Qué hay de ello, Courtney? La víctima La señorita Crane Llevaba esto antes Fiscal Edgeworth Debo repetir mi explicación De nuevo Supongo Que Que puede Llega Supongo que puede llegar Simplemente a eso Pues a Courtney Respóndeme a esto Este Impermeable rojo Estaba manchado con sangre ¿Recuerdas dónde Específicamente Estaban esas manchas De sangre localizadas? Por supuesto que lo hago Estaban en La capucha Espera No puede ser ¿Qué significa? Esto Pues a Courtney Había otras manchas de sangre Aparte De las de El La El foot El ¿Cómo se dice, tío? ¿La capucha? No Ninguna detectada ¿No crees que es extraño? La víctima Murió De una herida De acuchillamiento En el Pecho En ese caso Debería haber suficientes manchas de sangre En el frente Del chubasquero Sin embargo La única sangre Que encontraron Estaba en la capucha Esta Es una gran contradicción Si a lo había pensado bien De nuevo Ah, tío Este es el único problema Que tiene este videojuego Y de nuevo se repite Y es Es porque simplemente Tienes que saber Marcar exactamente Donde tienes que presentar Cada cosa Y hacerlo Muy, muy Obvio Y que no haya ninguna otra Es difícil Es muy difícil Pero es muy molesto Para el jugador Porque verdaderamente La primera es Cuando el cuerpo Fue encontrado Había tres heridas En el pecho De la señorita Crane Vale Y la tercera es Sí Fue acuchillada En el corazón Con el candelabro De tres brazos Tanto una Como la otra Si presentas El raincoat El chubasquero Se ve que no hay sangre Y ambas tienen sentido Así que no tiene Ningún tipo de sentido No poder presentarla En la primera Pero sí en la tercera Pero bueno Dice La herida en la cabeza De la víctima No es una herida Ordinaria Después de todo La víctima Mantuvo esta herida O bueno Sí Mantuvo esta herida Básicamente Antes de que fuese Herida en el En el pecho Parece ser de esa manera ¿No? La víctima Primero sufrió La herida de la cabeza Si hubiese sido Acuchillada en el pecho El El chubasquero Habría Sido Bueno Se había llenado Se habría llenado De sangre Por lo tanto Es impensable Que su Su pecho Fue acuchillado Antes de que sufrise La herida de la cabeza Así que El orden de las heridas Sería primero La cabeza Después Seguida Del pecho Sin embargo Cambia eso de verdad La situación Con esto Una contradicción Nace Una que cambia Todas nuestras Suposiciones Hasta ahora ¿Es el cambio Verdaderamente tan grande? Quiero escucharlo Entonces Esta contradicción ¿Por qué no me la muestras? Comprueba ¿Qué prueba Muestra la contradicción De las heridas? Podría ser un informe De la autopsia Podría ser un informe De la autopsia Podría ser un informe De la autopsia Pero eso no es lo que muestra El chubasquero Exactamente Es el Exacto Bueno El opuesto exacto Alguacil Date prisa Y trae a la doctora Bunny Young Ahora mismo Hasta que oigamos Lo que tiene que decir No podremos cerrar Las cortinas De este caso Sí señora Entendido El doctor La doctora Young Es una persona ocupada Tardará algo de tiempo En llegar Mientras tanto Intentemos ver Este caso Desde otro ángulo Hay algo Que ha estado en mi mente Una de las claves Para Bueno Para averiguar Este caso El Director Todavía no sabemos Qué persona era Ahora que lo mencionas Incluso después De nuestra investigación Todavía no sabemos Quién es El director Como que ha O sea El nombre del director Ha salido una y otra vez Durante esta audiencia Sin embargo En este momento En este momento Su identidad Se mantiene un misterio ¿Qué hay de ello? ¿Tienes alguna idea? Todavía no estoy seguro En el momento Sin embargo Hay alguien Que tengo en mente Un cierto individuo Involucrado con este caso Que puede saber Algo sobre ello ¿Quién es ese? Blaze the best Demando tu testimonio ¿Qué? No digas Tal cosa estúpida Porque sospecharías De papá Estás intentando Sospechar Del jefe Del PIC ¿Entiende Lo que eso significa? El estatus La máscara El ramillete Todos estos objetos No Llegaron a su posesión Por su propio deseo De algún método Ese hombre Los plantó A propósito En Sus En sus pertenencias Es difícil Creer una acusación Tan repentina Pero preguntaré En Solo por si acaso ¿Por qué haría eso? Obviamente Para dirigir La sospecha Hacia Kay Tuve éxito En sacar esas palabras De él antes Señor jefe Tu respuesta ¿Tú también? Estás demasiado impactado Para hablar ¿Y qué ocurre? Quizá No me escuchaste Dije ¿Qué ocurre? Dijiste Que Sacaste algunas palabras De mí Pero no tienes Ninguna prueba ¿Sabes? Nadie La joyó Excepto tú Eso no Simplemente No funciona De esa manera ¿Ves? ¿O tienes algo más? ¿Ya sabes? ¿Algún tipo de base Para tu argumento? Esta confianza También la mostró En la celda Fiscal Edgeworth Me gustaría Que lo explicases Una vez más Creo que tenemos Tu permiso Señor jefe Por supuesto Estoy bastante interesado En este tema Yo mismo ¿Sabes? Me gustaría saber Qué parte de mí Parece criminal Al señor Edgeworth No hay Nada tan honesto Como yo ¿Ya ves? ¿Cómo puedes decir eso Con una cara seria? Empecemos Desde el principio El hecho De que la subasta Tuvo lugar En este lugar En esta sala Es una causa Para la sospecha Esta es la sala De audiencias Del PIC Imagino que sería difícil Para cualquiera Que no es un miembro Entrar Por eso Todos los miembros Tienen tarjetas ¿Sabes? Creo que podemos asumir Que múltiples subastas Tuvieron lugar aquí Por lo tanto Sospechar de un miembro De un miembro del PIC Sería The best De un miembro del PIC Sí Sospechosos potenciales No soy yo Pero no podría ser El jefe ¿Verdad? No sé quién es Pero quien sea Que es Tiene que salir Sí, sí Todo el mundo Cálmense ¿Saben? Edgeworth ¿Eso es todo lo que tiene? ¿Dónde está la prueba Para sospecharme? Oh Así que Te has quedado callado Pero has ido muy lejos ¿Ves? No te lo perdonaré más Hemos sido tarde Para lamentarte ¿Sabes? Soy un hombre muy importante ¿Ves? Antiguo jefe fiscal Y jefe del PIC Está bien Si no estás preparado Para enfrentarte al fuego ¿Sabes? Porque Ya ves De cualquier manera No hará ninguna diferencia ¡Gracias!